¡Qué bonito, Jonas! La entrada. No hay palabras para describir. Jonas, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Estoy que me muero de envidia de mí mismo, Liborio. ¿Sabes quién nos ayudó con eso? Cucho. Le mando un saludo muy cordial a Cucho y claro, a Liborio Rodríguez y a Gaby Aguilar, que están por ahí en Quiero Noticias. Muchachos, estoy aquí en el parque lineal de Avenida Normalistas. Ya cumplió sus años, se inauguró en 2014. Le costó a Guadalajara 12 millones de pesos. Creo que es una de las mejores inversiones que se han hecho durante los últimos años, hablando de infraestructura. Está padrísimo, la gente viene, corre a estas horas. Naturalmente, creo que nada más yo ando por aquí, pero más tarde se van a venir por acá a todos los paseantes. Son un kilómetro, 600 metros de parque por aquí en Avenida Normalistas, casi para llegar a circunvalación. Y antes de que el tiempo se nos agote, porque vamos muy rápido y contrarreloj, los quiero invitar a que estemos esta noche. Nosotros decimos, me van a acompañar para hablar del caso Genaro García Luna, que es todo un escándalo internacional. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa. Vamos a revisar qué onda con el tema de Genaro García Luna y hacia dónde nos lleva este juicio que se está realizando allá en Nueva York. También estará Anuar García, un abogado penalista que es toda una estrella en esta materia de SOS Jalisco. Y además el periodista Luis Carlos Sainz, que lleva un recuento de más de 20 años, sobre todo los grupos delictivos que han operado en nuestro estado. Mientras tanto, Liborio, Gaby, los dejo aquí con esta vista panorámica del parque lineal de Avenida Normalistas, que ya cumple sus buenos nueve años. Y que esté aquí listo para que se vengan a correr o a caminar. Liborio, ya no le saques. Conás, va a estar muy interesante el programa, sobre todo por todos los detalles que tus invitados nos van a recordar, el análisis que se hará. Pero sí, la invitación a las 11 de la noche. De un tema que está en boca de todos, incluso a nivel internacional. Así es. Muchachos, gracias. Liborio, aquí te esperamos para que hagamos una caminata o en bici, como quieras. Jonás y Liborio en Tapatilandia. ¿Y quién? ¿Por qué yo no? Hecho. Adiós, Jonás. Adiós, muchachos. Güeros. Güeros, los güeros, es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!